Actualmente disponemos de una red de cibercooperantes que cubre toda España. Hacerse cibercooperantes es una buena manera de alcanzar esa labor y de extender ese conocimiento a nivel de la asistencia general. He estado en diversas conferencias en colegios y la experiencia es muy satisfactoria. Mi experiencia está siendo muy positiva, el estar con los chavales, el poder estar informándoles. Todo el mundo que pueda aportar algo lo animo, pero además muy encarecidamente porque verdaderamente hace falta gente que divulgue temas de privacidad, de seguridad. Hay que seguir coincidenciando y trabajando en la prevención. Simplemente para entrar a formar parte del programa tienen que rellenar un formulario con sus datos y facilitarnos unos certificados. ¿Sabes que también puedes ser cibercooperante? Únete, no lo pienses. Los menores necesitan hacer un buen uso de las redes. Ayúdale, hazte cibercooperante. Ya lo sabes, si quieres concienciar sobre ciberseguridad, hazte cibercooperante. Evocar en el mundo digital es importante, hazte cibercooperante. Si quieres concienciar sobre ciberseguridad, no te lo pienses más y hazte cibercooperante. ¡Gracias!